El 8 de febrero El 8 de febrero vamos a tener la primera fecha del campeonato de picadas 250 CBE en el Autónomo Ciudad de Paraná de la misma forma y manera que se organizara el campeonato pasado, el 2003 250 CBE sería la abreviación de 250 metros en el club de volantes entrerrianos ¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que sean mayores de edad si no, si es menor, con la firma responsable de un padre o tutor en el caso de las motos, que es donde más jóvenes hay, digamos chicos de 16 años, 15 años, por ahí quieren correr si van bajo la tutela del padre o de la madre, una firma responsable lo pueden hacer En cuanto a todos los autos, siempre y cuando tengan carnet, también lo pueden hacer La inscripción se puede hacer a través de los Facebook que son picadas Paraná y Picadas Paraná CBE El tiempo es hasta las 10 de la noche inclusive del 8 de febrero Por ahí si viene alguno que viene un poco más tarde porque la clase de él corre más tarde, no hay problema o sea, se lo va a inscribir igual Por ahí es para una cuestión organizativa que pedimos un poco más de puntualidad El público puede a partir de las 5 y media de la tarde ingresar al autódromo La entrada sale de 80 pesos Es de libre acceso El libre acceso significa que puede ingresar a boxes puede estar en la parte aledaña, a la pista Por ahí es una forma de que todos puedan disfrutar de todo, digamos y conocer de cierta manera el autódromo Paraná viene la mayoría Después tenés Diamante, Viale, Crespo María Grande Bueno, Santa Fe La provincia de Santa Fe Sobre todo es la ciudad de la misma capital, digamos, Santa Fe Y de Rosario suelen venir mucha gente Muchos pilotos sobre todo Bueno, Buenos Aires, Córdoba Sabe venir gente de Santiago del Estero, por ejemplo Son gente que sale a hacerse un viajecito y trae el auto de paso ¡Suscríbete al canal!